Con el ánimo de mantener de manera oportuna las denuncias de violencia en contra de la mujer, la Gobernación del Tolima ha conformado un equipo interdisciplinario con el que pretende llegar a los 47 municipios del departamento. Indica entonces que por lo menos las denuncias se disminuyeron, esperamos la Secretaría de la Mujer y cada una de las instituciones que articulamos para la atención y la prevención de violencias, que estas cifras indiquen que las campañas de prevención, que las campañas de acompañamiento de denuncia les hayan servido para que estas cifras hoy sean un poco menores. Este equipo interdisciplinario está conformado por la Directora de Derechos de la Mujer en compañía de funcionarios de la Universidad Cooperativa y la Fiscalía General de la Nación. Se han conjugado con la estrategia de atención y articulación de los casos de violencia contra la mujer que recibe el grupo SOS Mujer. Nuevamente invitamos a cada una de las mujeres que nos escuchan, que aquí tienen la oportunidad para que sean escuchadas y para que nunca falle ningún golpe, ningún maltrato físico o verbal, que hoy estén sufriendo en este confinamiento. Concluyó la Secretaría de la Mujer que hacia la semana 18 del ocurrido del año se ha reportado una cifra menor de denuncias en comparación con la misma semana del año 2019, con 589 denuncias en el 2020 contra las 605 realizadas en el mismo periodo en el año anterior.